Este tema como sin unas explicaciones detenidas, abundantes y bastante, como dice el abogado, para poder entender el marco geopolítico de todos estos líos, es como aventurado una definición y menos aún pronóstico. Porque es que como no estamos a sueldo de nadie, no andamos en plan de hacerle propaganda no sé qué bando, entonces estamos, a ver, a simple vista, hay un lío enorme, morrocotudo, como dicen, entre las propias potencias europeas para ver qué hacen con un lío que es una herencia histórica descomunalmente presente en sus asuntos, sobre todo en el este de Europa. A ver, estamos por la independencia de Ucrania. Por supuesto, el pueblo de Ucrania necesita, requiere y es sagrada a su independencia. El problema es que un tercio de Ucrania está habitada por rusos en una división histórica, no sé, o mal hecha o hecha en otra oportunidad que ahora revierte. ¿Y qué es lo que es nuevo? Bueno, que Rusia, después de 20 años, 25 años o más, de haber bajado la cabeza desde la época de Yersin, cuando estuvo bajo el dominio del Fondo Monetario Internacional, cuando estaba en una crisis interna brutal, una moneda desaparecida, una falta de liderazgo completa, este tipo que aspira a ser zar de la Rusia, el señor Putin, que no es comunista, que no tiene nada que ver con el viejo comunismo de la Unión Soviética, tiene, sin embargo, cuentas pendientes con Occidente, que fue el que humilló a la Unión Soviética o a la Rusia de inicio de Putin, y entonces ha venido recuperando su industria armamento, que era el más fuerte que ellos tenían, ha venido recuperándose en posicionamiento económico interno, el rubro por fin agarró, digamos, un segundo aliento, está la población con un gran apoyo a ese presidente, y hay unos elementos de crisis, de estallido de Rusia, que ya cesaron y más bien hay un proceso de recomposición. Esa recomposición le permite soñar con una gran misión para el imperio ruso renacido. Ese imperio ruso renacido no lo quiere Estados Unidos, y da la pelea por tratar de arrinconarlo y contenerlo. Los rusos tendrán sobradas oportunidades para meter la pata, pero también muchas oportunidades para defender causas legítimas. No estoy hablando a favor de Putin, estoy tratando de explicar que esto no es un lío fácil para decir apoyo a Putin o apoyo a Biden. Sobre todo que Biden es otra vez una administración demócrata buscando pleitos en el mundo y provocando guerras y conflictos absolutamente indebidos. Porque ¿qué es lo que está detrás de Biden? Detrás de Biden está la voluntad de crear líos y guerras, pero ellos no quisieran los riegos. Los riegos que los pongan otros, o sea, empujar a Ucrania a una guerra en la que metan a otros y sobre todo a su OTAN, a su organización del Atlántico Norte, a toda Europa. Pero ni Europa tampoco quiere esa guerra. Y el que menos la quiere es Alemania. Miren ustedes al lado de quien uno llegó a defender la causa de la paz entre las naciones. Que es la codichosa Alemania, que desató dos guerras mundiales y no quiere otra guerra donde ellos les resulte, digamos, asociarse a un bando o perdedor o comprometido en un pleito de grandes proporciones. Alemania lo que quiere es su comercio de gas barato con Rusia, que le ha instalado un tubo particular para ellos por la vía del Ártico. Y que bueno, y está allí esperando que abra la llave y la llave no la abren sin el permiso de Biden. Y la llave no la abren sin el permiso de la, de la, digamos, del, ¿cómo se llama? Del acuerdo de las naciones europeas que deberían estar de acuerdo con ser de ahora en adelante sostenidos por energía barata rusa o más barata rusa. Ese es el pleito de fondo. El gas licuado importado norteamericano o de Qatar o de los países de productores de gas canalizado por las grandes potencias gasíferas norteamericanas que requieren de el gas licuado. Y Rusia tiene el gas directo, el gas, el gas, gas. Y entonces hay esos poderosos intereses viendo a ver cómo enredan la vaina, porque no se les olvide que el gas venía por la vía de Ucrania, que se puso chistosa al tratar de exigir muchos más impuestos a esa circulación, a ese paso del gas, del gas ruso por Ucrania. Y entonces eso llegó a Rusia a la convicción de que había que hacer otro gas ducto por el norte. Y ese gas ducto, usted sabe quién lo preside? Bueno, ¿quién lo tiene en propiedad? Gazprom. ¿Y sabe quién es Gazprom? Una compañía presidida por un jefe antiguo de Alemania Occidental, el señor Géhardt. O sea, ese señor que fue canciller de Alemania, igual que la Merkel, igual que el que está ahora. Bueno, ellos quieren ese negocio con Rusia. Ellos son partidarios de ese negocio, porque eso les permitiría sencillamente tener el tema de la energía resuelto por Alemania a precios manejables, a precios previsibles de contrato de 5 o 10 años. Eso es lo que está en el fondo de todo esto y Estados Unidos está en contra de ese gas ducto porque quieren seguir, digamos, imponiéndole a Europa y a Alemania en particular que los proveedores de gas tienen que ser de gas licuado, llevado en contenedores especiales desde el Golfo Pérsico de los propios Estados Unidos. Al final, ¿qué es lo que queda de todo este pleito? Bueno, alguien tendrá que capitular. Alemania no quiere capitular. Alemania es contraria a la guerra. Alemania es contraria a tratar de humillar a Putin, de exigirle cosas que puedan hacerlo calentar y devolver el tema del gas para toda Europa y para Alemania. Y qué casualidad, Francia también está a favor de mediar las cosas con Putin. ¿Por qué? Porque el otro tubo va de Alemania para Francia, que no tiene una situación energética complicada porque tiene, como se llama, centrales nucleares, etcétera. Pero a los franceses también les gusta la idea de tener un gas barato. Esta semana, esta semana que viene va a reunirse de nuevo porque es la segunda ocasión en esta, en estas semanas de crisis que se va a reunir Macron con Putin. Ajá. ¿Y qué busca Macron? Bueno, chicos, sacas el clavo de que nada más y nada menos Estados Unidos le tenía comprado 20 o 30 submarinos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Australia y está y Australia con Estados Unidos le tumbó el negocio. Y ahora le va a vender 10 o 15 submarinos de equipamiento nuclear a Australia y a Francia. Eso le dio, chicos, una patada en un ojo. Bien. Resultado, los franceses cargan. A ustedes no recuerdan que Francia siempre ha jugado una. Francia llegó hasta salirse la NATO o a ser parte, digamos, desde afuera de la OTAN y a jugar en el juego de imperios. Recuerden que esto es potencias nucleares, lo que está detrás. Este, ¿qué es lo importante que agrega Francia al acuerdo con Rusia? Bueno, que Rusia, siendo potencia nuclear, le pasa la mano a la potencia nuclear francesa. Alemania no es potencia nuclear. Entonces le gusta mucho meter a Francia. Y Inglaterra, asociada con Estados Unidos, este, bueno, está en contra de Rusia. Y eso, bueno, le da un margen de maniobra al francés. Es por eso que anda el francés metiche en este lío de los pleitos internos de Rusia y de Estados Unidos por el tema de Ucrania. Ahora, eso es una parte del cuento. Hay muchos otros temas donde Europa quiere jugar un rol independiente porque quiere que Estados Unidos, digamos, le dé manos libres para seguir los negocios con China. ¿Sabían ustedes que la mitad del comercio alemán es con China y de que hay oportunidades de hacer grandes negocios para Alemania con la China? Y Estados Unidos no quiere tampoco esa esa vía alemana hacia China que le complica muchas vainas. Ay, Dios mío. Mire, metense en ese lío, compañero. Y además, el peor es cuando uno cree que ya entendió la vaina. No, no lo vas a entender. No se va a entender. Uno no puede entender eso porque detrás de eso está nada más y nada menos que la historia mundial, la historia de los imperios, las contradicciones de la economía, los futuros de cada una de estas economías, los futuros de toda esta economía mundial. Estados Unidos jugó, por ejemplo, a reventar el rubro durante ocho o diez años. El rubro, a pesar de todo, se recuperó. Pero hay todo el intento de tratar de envainarlo por la vía de reventarles la moneda. Y ahí anda Zoro viendo a ver qué pesca también. Bien, hay de todo. No hay manera de prever nada. Usted sabe quién paga los platos rotos. Los pobres países, los que le caen las bombas. Y los pobres ucranianos pueden ser el pato de la boda, como se dice. O sea, el chivo expiatorio. Las víctimas propiciatorias de este nuevo entuerto entre, ¿cómo se llama? Este nuevo lío entre las potencias mundiales. Pero es que esto todo viene malparido. Desde el principio del siglo XX ya estaba malparido. Rusia ocupaba desde la revolución de 1917-18, la revolución rusa. Rusia ocupa un lugar sobredimensionado en la, en el, digamos, en la esfera terrestre. Allí con el 10, 12 por ciento de la, de la tierra del mundo está bajo la frontera. Las que eran las fronteras soviéticas. El mordisco que le echaron cuando Rusia se vio entonces desasistido por todos estos que se querían fugar de su sociedad. Bueno, quedó reducido, pero vuelve a recuperarse y quiere ser de nuevo un imperio que juegue. ¿A través de qué? ¿De qué arma? Las nucleares que sigue siendo Rusia un gran, un gran poder nuclear, digamos, que se sostiene por sus propios medios. Y eso molesta a Estados Unidos que lo quisiera ver humillada e inclinada. Eso lo podía lograr Trump y no, y no se metió en ese lío. Fíjense que Trump, vamos a este lío quieto, vamos a tratar de amistarnos con esos rusos. Eso no se puede ya impedir que sigan siendo una potencia nuclear. Vamos a amistarnos con ellos, etcétera. Entonces inventaron la trama rusa y pen by night total que sacaron a Trump de la presidencia. Pero ¿quién tiene razón en todo este lío? Era Trump, no es Biden, que tira la piedra y esconde la mano. Quiere una guerra, pero en realidad quiere que la hagan otro. Alemania, en contra de Alemania, pero de todas maneras no puede impedir que Alemania haga su negocio con el gas. Está todo enredado este viejito de aquí. Y no puede impedir que las cosas sigan su curso. Ahí andan entonces muchas potencias quedando neutrales. La primera de ellas es Turquía. Turquía está a punto de salir de la OTAN porque Turquía es un flanco sur allí de la OTAN que no tiene interés en ese pleito. Y más bien quiere amistarse con Putin porque Putin tiene la llave de la crisis siria. Y si hay continuación del lío sirio en su frontera sur con Turquía, bueno, Turquía tiene problemas entonces para terminar de resolver los líos con los kurdos que a su vez están en Siria y están en el sur de Turquía. Usted no ve que todo eso se complica. El tema energético, el tema de las guerras, el tema del armamento, el tema de las presiones de cada uno sobre los distintos países de Europa todavía no ha terminado este problema de las fronteras de lo que era la Unión Soviética. Miren ustedes cómo estalló el Kazajistán al otro lado, por allá, que está entre China y Rusia. El Kazajistán hubo unos líos allí, le metieron una intervención militar, todos los países amigos, Rusia, etcétera, China viendo desde el Egipto la cosa, no meterse en ese lío y se resolvió la cosa. Aplacaron aquello a plomo limpio y el tal Putin salió ganando en su pleito allí porque Kazajistán, ¿qué es Kazajistán? Bueno, ese es el otro gran proveedor de gas que acaba de hacer un acuerdo con China y ahora también Rusia va a hacer un acuerdo de gas con China. Van a hacer un gas ducto directo desde el círculo por el ártico hasta Pekín porque también hay mucho gas ruso para también surtir a China. En este lío, mis amigos, el gran perdedor es Estados Unidos, que está en decadencia porque las potencias emergentes son China, India y son grandes consumidores y Estados Unidos no le da los mejores precios. Sigue anclado al viejo tema del petróleo y Estados Unidos tiene mucho petróleo, mucho gas para ello, pero no para hacer negocio con otros que quizás les interese más un petróleo más barato o una o un gas mucho más barato que el petróleo. Miren ustedes la cantidad de temas que se abren allí para no para aclarar la cosa, para enredarlos más. Este no sé.